¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Soy Josh Alonso y sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Ya se dieron cuenta que me encuentro en una feria y ustedes se preguntarán, Josh, ¿en qué feria estás? Pues me encuentro en la feria de El Tejar Chimal Tenango. Y sin nada más que decir, pues comencemos con este video. La feria de El Tejar se celebra el 20 de enero en honor a San Sebastián. La verdad que es una fiesta, una actividad muy importante, muy buena. La verdad que la organización de este evento fue muy especial, ya que se pueden dar cuenta que la decoración en la parte superior está llena de sombrías. La rueda estuvo en un lugar muy estratégico y muy privado para poder disfrutar de ella. La verdad que a mí me encantó mucho esta feria y pude disfrutar cada rinconcito. Además, hubo concierto en vivo y vean toda la gente que estuvo en el concierto. La verdad que fue una actividad muy buena. Yo no podía venirme de la feria sin no comprar mis dulces típicos. Vean, aquí pueden ver diferentes dulces típicos, diferentes sabores, diferentes texturas. También se pueden dar cuenta por acá que tenemos unas comidas en específico. Ahí que podemos comer como churros, garnachas, algodones de azúcar. Ahí está el escenario. Tenían dos escenarios, uno frente al otro. Y pues pueden darse cuenta que hay muchas personas esperando. También harían bebidas alcohólicas preparadas. Y pues bueno, la verdad que esto estuvo muy bonito, muy interesante. Hubieron demasiadas personas. Y si ustedes se le conocen a alguien por ahí, pues me encantaría mucho que la etiqueten en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí decidí pasar a comprar unos dulces típicos, ya que pues con mi familia somos muy fanáticos de los dulces. Así que pasar comprándome unos mis dulces de cardamomo, unos mis dulces de coco, unas melcochas y diferentes dulces típicos que la verdad que son muy buenos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!